Aprovechando la soledad de la cuarentena, grupos de jóvenes de algunos barrios de apartado y turbo, en muchos casos menores de edad, están citándose para pelear a machete. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades que anoche evitaron un enfrentamiento. La cita para enfrentarse se pactó por redes sociales a altas horas de la noche para, a punta de palos y machetes, violar el aislamiento obligatorio. Pero los vecinos alertaron a la policía, que llegó y dispersó lo que iba a ser una batalla campana. De ahí se aprendieron tres jóvenes que tenían armas blancas y se procedió a los tres padres de estas personas, aplicarles un comparendo por violación al aislamiento preventivo obligatorio. Según la policía, en estos dos municipios hay por lo menos 60 grupos que se estarían preparando con armas blancas para enfrentarse. Se reconocen con los nombres de los barrios populares donde residen sus integrantes. Nosotros policialmente no hemos establecido ni calificado en ningún momento que estas personas o estos jóvenes tengan esa condición de pandilleros. Son jóvenes que tienen una especial atención. ¡Ahí sí, corren! En los reportes oficiales no hay evidencia de personas que hayan llegado a centros asistenciales lastimadas por este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!